Hola, ¿cómo están? Soy Ale. Estamos acá jugando al Win 11-6, recordando un clásico. A ver qué sale. Un juego que, los que ya peinamos canas, lo jugamos bastante, por lo menos yo. Con una intro épica. Si habré pasado horas jugando a este, la Master League, las copas, torneo con amigos, copas con amigos, amistosos. Vamos a hacer un Argentina, Argentina-Brasil está muy quemado ya. Argentina-Chile. En difícil, 10 minutos. Qué buen juego. Marcó épocas. Estrategias. Cambiamos la formación. Yo siempre uso la 4-3-3. Crespo por Batis, siempre. Bonano por Burgos. Almeida por Elquiri González. Zanetti por Simeone. Sensini por Juan Pizzori. Claudio López por izquierda, bien abierto. Y Ortega. Verón de enganche. Ahí está. Y Ortega. ¿Qué? Qué buena estaba la entrada de los equipos, cómo nombraban los jugadores, todo muy avanzado para el equipo. Verón bronceado. Sejo, Galdamus, Isa, Akhu, Saras y Navias. Uh, Saras y Navias. Bien pixelado como debió ser. La clásica. Cambiamos la cámara. Y velocidad. No. Me acuerdo que empecé jugando al Winnie in the Eleven 4. Me enamoré. Después salió el Winnie in the Eleven 2, que sería el 6. Me enamoré. Y también. Le vicié hasta... Lo sigo viciando después de 20 años, así que imagínense. Vamos, López. El piojo. Bati. Buena, buena. Bati, Bati. Ah, en esto, para cabecear Dilan. Complicado. Va aemser o al menos. Y no pasa nada. Puede ser suave. La buena frente era. Paso. Esa es un tirador. Por favor, es una fecha que el partido se le dio. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. el que mejor cabecea ahora me guste más buena buena enganchó el burrito eso le pegó el arco bate el primer palo pumba pumba no me encantaba de este juego que... me gustaba que la punteaban, la punteaban, la punteaban... podías picar... respetaban todos los detalles de la jugabilidad le pegan a tres dedos, ok, le pegan a tres dedos cabeceaban todo con un detalle impresionante todo con un detalle impresionante vamos batistuta tenía 19 en cabezazo y 19 en potencio batistuta chile, no? no va muy largo que tenemos a Simeone y al medio no era para bien el mono Burgos valió el mate la tajana buena buena pared que ojo no, que dice adelantado recuerdo que se había tirado centro a la olla y la peinaba bien, Ajaré rompelo perdón ahí está termina el primer tiempo segundo tiempo partido bastante accesible vamos a Ortega era para Guati se va se fue creo que se va a hacer picárselas ya sabemos es buena, es buena, es buena lo que si era medio top es un poco atistiti no, muy cortito buena, buena, rebote romper el arco no, no, es cierto con Batistute era agarrar y pegarle pero era es muy tosco entonces se te complicaba para acomodarte probar la roda de a poco me voy acordando la favorita me salía todas las mañas no, no no, no ahí lo toco ahí está parece que va a ser un 1-0 no, era para Guati va a adelantar tenía ganas de jugar un mundial con Argentina pero hace más o menos 15 años que no juego a este pero no, no me dejan dar vuelta Chile se defiende nada más para que hablemos no, no, no no, no, no no, no estoy muy comidón con Batistute vamos a poner a Valdanito Crespo y Payasito Aymar por vero que jueguen aunque sea ahí 5 minutos 5 minutos no 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 lo partí me la da clavar este me la da clavar este no 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 qué haces No. Ahí está. Bueno, fue un partido bastante accesible Tuve dos palos, pero podría haber ganado por más diferencia Así que bueno, saludos, espero que les haya gustado Arigatou